Familia, familia, qué alegría, qué bueno que están ahí con nosotros de nuevo en otra edición de nosotros en USA, su programa, el más visto aquí y allá simultáneamente. No lo digo yo, no lo digo yo, los dicen ellos lo que saben los cronistas de arte. Pero miren, hoy es un programa diferente. Oiga el título. Y es un programa que se va a quedar en la mente y en el aire y para siempre. Pero es un programa legendario. Yo gané. ¿Y ahora qué? Es el título. Yo gané. Yo gané. ¿Y ahora qué? Ustedes verán en la segunda parte, tan pronto termine este preámbulo, el cuerpo de este programa es el debate que estuvimos con Julín Mateo, vice consul, aquí en Nueva York, presidente del PRM, el partido oficial, aquí en Nueva York, y el presidente de la comisión permanente de todos los partidos, todos los partidos en Nueva York, la capital del mundo. Y fíjense que lo que sucede, hasta él también está equivocado, errado, por una sencilla razón, porque no quiere entender que yo gané. Y ese ha sido el problema, que la gente que está en su puesto, a con escrúpulos, a con principios, a con valores, a entender lo que es la democracia, que están ahí para cuidar de la democracia, como son las autoridades dominicanas de la Junta Central Electoral actual, el anterior, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público, desde el fiscal electoral hasta la PEPCA. Todos han querido hacer caso omiso, sabiendo que yo gané y no han hecho nada para remediar la situación. Yo quiero que ustedes vean ahora el programa, hoy. Van a ver también la actuación de Gregorio Monrovel de la Fuerza del Pueblo, donde incluso me dice que yo debo, igual que otras veces ya se han hechos aquí fraudes, deja que el fraude pase así como si nada. Me habló de los diputados de cuando Balaguer, me habló de Peña Gómez, me habló de Juan Bosch, que ellos todito aguantaron fraude, como motivándome a mí a que lo deje así ya. Monrovel, estamos equivocados, así no será. Estaba hablando Siris también del PLD, estaba hablando ahí que... Ustedes van a ver en el programa porque parece que toditos querían caerme encima, pero no pudieron. Porque quién puede con la verdad y quién puede con Dios. Y Dios está donde está la verdad. Este programa, lo que yo quiero dejarles saber a mi público es que yo gané. Que yo gané, que está claro, que está demostrado que para todos yo gané. Y que todavía muchos de ellos, sabiendo que yo gané, quieren incultar el sol con un dedo y no pueden. Y eso es lo que va a traer la desgracia de los partidos políticos en Estados Unidos. Eso es todo lo que yo quiero que ustedes sepan. No es mi culpa si aquí un día suspenden las elecciones. Porque ya que en el pueblo dominicano las autoridades llamadas a poner el orden, a hacer justicia, a reivindicar las diásporas y los abusos que se cometieron contra ellas. A castigar y meter preso a los protagonistas del debacle, de los crímenes electorales, financieros y electorales, civiles, menales. A los políticos que nos representan y que representan esta diáspora, que se hacen de la vista gorda y quieren que todo se quede así, bajo corrupción e impunidad. Que promueven la corrupción y la impunidad. Esos que saben que yo gané, y que prefieren no hacer nada. Y que prefieren estar en contravenio con los criminales del 5 de julio 2020. Esos serán los culpables junto a las autoridades dominicanas y a esos políticos baratos que andan por ahí defendiendo lo que no se defiende, lo indefendible. Serán los culpables de que aquí no hay un día elecciones. porque me han visto, me he visto obligado a traer esto a las cortes de Estados Unidos. Y aquí van a ver lo que se llama Discovery. Van a desglosar todas las evidencias. Y eso es lo que yo digo. No es que yo no quiera elecciones, yo quiero elecciones. Polanco quiere elecciones. En nombre de Peña Gómez y en nombre de todos aquellos héroes y hoy día dominicanos que tanto lucharon y han luchado y siguen luchando para que la diáspora y la voz de la diáspora se oiga. Es la pena que podemos perder el derecho ganado ya a votar a elegir y ser elegido en Estados Unidos. Pero no por Polanco. Por los criminales del 5 de julio 2020, por las autoridades que hacen caso omiso y por los políticos baratos que quieren encontrar en la corrupción y en la impunidad la salida a que Polanco se quede callado y esto no sigue hacia adelante. Pues no. Esto sigue hacia adelante. Y cuando pidan los discovery, cuando pidan las pruebas, mis abogados, de cómo se llevaron aquí las elecciones, todo lo que yo he vivido diciendo en los últimos 30 meses y que vengan oficialmente de Estado de la República Dominicana, los archivos de la Autoridad Dominicana, y lo ve aquí un juez federal y lo ve aquí las autoridades federales, se van a dar cuenta de que los dominicanos aquí en Estados Unidos promovidos desde la República Dominicana y los políticos de acá han estado trabajando como archivos sin ley. Y cuando ellos vean todo el abuso que se hizo en territorio norteamericano contra la Constitución norteamericana y las leyes norteamericanas contra ciudadanos norteamericanos, no tengo duda que van a suspender las elecciones. Y ese ha sido mi clamor desde el día número uno, 5 de febrero de 2020, hace más de 30 meses diciéndole, previniéndole a ustedes, no deje que esto llegue a Estados Unidos. Y todavía hoy día, ya estando en Estados Unidos, encontramos protagonistas como los que van a ver en este programa queriendo tapar el sol con un dedo, sabiendo que yo gané, yo gané, yo gané de calle. Gané a Nueva York que es donde más votos hay, lo gané yo. Gané a New Jersey que es el segundo estado donde más votos hay, lo gané yo y lo demuestro a continuación. Gané a la Oakley de Washington D.C. Aquí son cinco Oakley, la de Nueva York la gané la mayoría de votos, la de New Jersey la segunda mayoría de votos la gané, la de Washington D.C. que conlleva, oye, Georgia, Carolina Norte, Carolina del Sur, Virginia, Luciana, Maryland, Delaware y Washington D.C. Todo eso están ahí y también la gané abrumadoramente con un 63 a 54. Lo verán. Mis votos, recuerden, se multiplican por tres en la ley de Hunt y los de ellos se dividen entre tres. No hay manera que me alcance. Ustedes lo verán. Los hechos, evidencia que tenemos nosotros, fotografía, videos, son abrumadoras, actas, testigos. Desde el día número uno hemos sido coherentes y por eso hoy decimos a pecho abierto yo gané, la diáspora ganó y ahora no se va a quedar así. Así que este es un programa que todavía quiere traer la conciencia, concientizar a las autoridades, a la clase política de que hagan justicia, que reivindiquen a la diáspora, que metan presos a los criminales del 5 de julio de 2020, tantos financieros que se robaron 5 millones de dólares. Eso está en evidencia también, abrumadoras. Y se robaron una diputación, se la dieron al PRM, al gobierno de turno, por impunidad, para que no lo metan preso. Todo eso está documentado y todo eso va para la corte de Estados Unidos. Ya está en la corte. La cuestión es que el juicio comience. Pero por última vez les digo, no me culpen a mí, cúlpense ustedes. Los políticos baratos en escrupulos como muchos no quieren entender que perdieron y que yo gané. Lo que se quiere es robar la diputación para el PRM, que yo gané. Y todas las autoridades que andan por ahí de la Junta de Infrae Electoral Vieja, de Castaño Guzmán y Roberto Cruz Arasme, de la Diahora, de Román Jaques, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, al que le sacataron. En vez de contarle la voto se lo quemaron. Cámara de Cuentas, Ministerio Público, Fiscal Electoral, todos saben que yo gané todos saben la conspiración que hubo desde la junta de entrada electoral desde el PLD mi partido y el PRM todos lo saben tienen todas las evidencias en todas las instancias y todavía se le hace difícil hacer justicia bueno, la harán aquí en Estados Unidos y será culpa de ustedes, no mía vean a continuación el programa para que ustedes vean que cuando la gente quiere ser ciega, bruta, torpe y testarudo ni Shakira le gana bendiciones, disfruten el programa y recuérdense, yo gané probado, aquí y allá vergüenza le debería dar a aquellos que todavía quieren promover y apoyar la corrupción y la impunidad de los crímenes electorales y financieros del 5 de febrero de 2020 Chomare Polanco y la Díazpora ganaron bendiciones y ahora que gané bendiciones señores miren, yo había hablado teníamos una promoción de que hoy se iba a llevar a cabo un debate aquí un debate por el voto en el exterior pero antes de yo comenzar yo les quiero dar las gracias a Yomare Polanco el doctor Yomare Polanco que cuando nosotros lo llamamos la semana pasada para que vinieran me dijo que él iba a un viaje a Europa pero que él iba a hacer un esfuerzo para venir lo canceló y vino Yomare Polanco y está aquí pero también a Yulín Mateo Yulín Mateo no tiene tiempo ni para él presidente del PRM vicecónsul padre esposo y hoy es sábado y él no está con su familia no, no, no me dijo que yo voy para allá y también Yulín Mateo está aquí y presidente del comité permanente del partido político entonces miren señores lo que pasa en las elecciones pasadas el doctor Yomare Polanco corrió como candidato de ultramar por el partido de la liberación dominicana ¿qué ocurre? que él alegó que se le había hecho fraude pero no solamente eso él tiene muchos documentos y que trajo aquí todo un archivo para él demostrar que es real lo que él dice pero tenemos por la otra esquina a Yulín Mateo que él dice que no es tanto así como dice Yomare Polanco pero vamos a comenzar con Yulín Mateo quien nos va a hablar de eso y otras cosas más y luego pasaremos con Yomare Polanco y la gente atención para que luego nos llame señor Yulín buenas tardes y saludos buenas tardes a todos estoy un poquito afúnico por el asunto del frío si oiga está bestial nosotros los que estamos en edad si tenemos que cuidarnos primeramente dar las gracias a ustedes por darnos esta oportunidad en este ambito programa y decirle una observación nosotros no somos diáspora nosotros somos los dominicanos del exterior la palabra diáspora se aplica cuando los judíos el problema de los judíos y nosotros tenemos que fortalecer la palabra exterior los dominicanos del exterior no diáspora ok yo conozco eso un poquito pero caerle atrás quitarle la diáspora pero eso eso lo vamos pero está bien yo entiendo que dice nosotros estamos tratando está fomentando pero es correcto y válido si muy bueno vamos al mambo nos fuimos yo voy a hacer como que quieras ay ay realmente eh Yomare Polanco y quien habla han tenido un alto alto respeto en el manejo político y como personas yo no quiero que se interprete mi presencia en este programa como algo en contra de Yomare Polanco sino a favor del voto del dominicano en el exterior yo no una pregunta te disculpe cuando usted dice a favor del voto del dominicano en el exterior que usted quiere decir quiero decir que el voto del dominicano en el exterior hasta el día de hoy ha sido un voto transparente y limpio ok entonces en base a eso debo decir que en el exterior se ha votado cinco veces en las dos primeras elecciones el PLD la ganó llámese en el cuatro en el dos mil cuatro fue que se aburó por febrero y en el ocho no hay una instancia levantada por ningún partido en ese entonces nosotros éramos del PRD no hay una instancia de nosotros protestando no obstante en esa época el gobierno estaba en mano del PLD pero el dos mil cuatro estaba en mano del PRD nosotros respetamos siempre esa parte Monrobel fue delegado yo también todavía lo sigo siendo ahora voy a tener que poner a esa persona y realmente no hay una instancia interna en esos dos procesos los últimos tres los hemos ganado nosotros esos tres procesos que nosotros hemos ganado no hay una instancia tampoco de que las instancias se levantan en los colegios cuando hay un fraude usted a donde se está votando usted tiene que levantarlo ahí claro es ahí o sea usted le refiere a impugnación que ahí usted impugna en la mesa que no es más que los colegios pero aquí sería un caso sumamente especial recuerden que en el 20 fue la pandemia y dentro de la pandemia el partido de la liberación dominicana no quería elecciones y no por la pandemia es que ya las encuestas le daban la debilidad en función con nosotros y ellos estaban buscando toda la forma de que aquí no se votara nosotros hicimos todo lo que había que hacer y arrancó el proceso arrancó el proceso hasta tarde aquí hubiera un sitio que comenzaron a votar a las 12 del día recuerdo que mucha gente estaba diciendo aquí queremos queremos votar hasta tarde estaba en la calle pidiendo que quería votar es cierto y nosotros como estábamos conscientes que estábamos bien teníamos nuestra maquinaria y nos tiramos para que se diera el voto ahora bien los demás partidos si no creían en el proceso o no montaron su maquinaria eso no es culpa de nosotros al contrario nos sentimos satisfechos por eso y esperamos que en esta también hagan lo mismo se queden tranquilos y no dejen solos ahora bien ahora bien con una diferencia que ahora van a perder en este contexto debemos decir que se dio un caso realmente especial sumamente especial porque en el método dijo es un método que se aplique en base al porcentaje a un porcentaje usted es una figura nosotros obtuvimos vayan oyendo 43 mil votos fueron los 43 mil fueron los votos válidos o sea los que todo el mundo votó se validaron y el PLD cogió 7 mil nosotros cogimos 30 el PLD cogió 7 mil fíjense que no me he ido a asuntos de diputaciones me he ido a lo general cuando usted coge esa media en los sitios que se votó en la circuncrición número uno porque para sacar un diputado no es Nueva York que lo saca desde Boston hasta Mérida Nueva York aporta el 55% de su voto en Nueva York entonces vota Filadencia New Jersey nos vamos a Washington nos vamos para este lado entonces a Boston que abarca todo lo que da la franja de Massachusetts y con Eric con Eric Pro Baila y todo eso la Junta lo marca ahí si usted coge los resultados de cada uno de sus sitios es 3 a 1 en todo o sea no solamente en Nueva York que sucede ahora o sea 3 a 1 estamos hablando que sucede yo leyendo este libro que escribe el famoso Esteban Cabrera que se llama la cara rota de la diáspora porque realmente se ha querido vender porque las selecciones aquí oigan esto y suerte que vamos a volver está aquí hay dos facetas en el montaje de las elecciones fundamentales una es la parte política y otra la parte económica nosotros lo que tenemos que ver los partidos con la parte política nosotros no manejamos dinero nada lo que maneja los partidos para apoyar su delegado la logística su comida que es logística este libro el 98% está escrito para asuntos económicos no políticos y este libro dice en una de sus páginas que 6667 votos que le tocaban a Guillermo el mismo libro dice porque yo no puedo profundizar en la diferencia que tuvo mi amigo con el PLD porque yo no soy de ese partido pero lo que él escribe aquí la persona que puso esto dice que un 80% del PLD el partido que lo llevó aparecieron todos los votos en blanco apoyaban al presidente pero el diputado no lo marcaba estaban en blanco o sea usted quiere decir que el problema con llamar el polanco no exactamente con ustedes ni con la justa sino con su propio partido correcto entonces el problema de Guillermo el polanco y que y que está y que está fundamentado estoy cerrando y que está fundamentado en su documento está fundamentado en su documento en donde él hace un sometimiento en el estado de Pensilvania impugnando que aquí no hay elecciones porque lo engañaron lo robaron en ese levantamiento que él hace no está el PRM no está el PRM que ha sido el partido que le ganó al PRD o sea él está acusando en un 99% a los PRDistas de que lo dejaron solo de que lo abandonaron y de que él realmente su diputación que le han quitado ha sido por culpa de ellos no de nosotros ok primera parte ok Yulin bien vamos a escuchar ahora al doctor Yomare Polanco Yomare adelante hermano Yulin tomó 11 minutos denme 11 minutos antes de discúlpeme que es eso y que es todo eso Yomare Polanco yo traje algunos documentos porque si había que refutar cosas esenciales que se digan yo tenía la manera de que no hay Polanco que habla pero son tres maletas tres maletas hay más la corte federal de Estados Unidos tiene siete o ocho maletas de esas y ahí en Dominicana la PEPCA la Junta Central Electoral la anterior y esta la Cámara de Cuentas el Ministerio Público el Fiscal Electoral todos tienen quizás siete o ocho maletas de esto yo solamente traje esperando que el hermano Yulin mi respeto cariño admiración y felicidades porque salió elegido el presidente del PRM del Partido Gobierno en la capital del mundo hay que felicitar a Yulin y no fue por por bonito quizás que sea bonito ese doctor es un hombre valiente no, no, pero es verdad felicidad hermano y como usted lo dijo esto no es personal al contrario yo también estoy por el voto del Dominicano en el exterior yo quiero que se sí, sí estamos todos porque el voto del Dominicano en el exterior esa conquista no la perdamos pero no a la corrupción ok y no a la impunidad déjeme le hablo once minutos sin interrupción voy a a cantarle algunas respuestas a él el PRM no esté en la demanda porque Hipólito Mejía me pidió que no lo ponga y yo todavía tengo palabras con Hipólito ustedes van para la demanda y no lo voy a meter yo se van a meter ustedes mismos cuando empiecen los jueces a investigar si no vaya a presumir que el PRM es un santo ahora yo no estoy aquí contra el PRM ni contra usted yo estoy aquí contra los criminales que criminalizaron las elecciones el 5 de julio de 2020 y don Chulín Mateo que era decirme que son varios de sus partidos que usted es presidente de los partidos que han estado envueltos en esto la investigación desarroja no solamente los funcionarios de la Junta Central Electoral sino a muchos políticos quizás muchos de ellos amigos suyos va a salpicar a muchas personas ahora porque esa confusión de la gente que dicen que yo no quiero más elecciones aquí eso es raro yo lo que siempre he dicho por más de 30 meses que he llevado este caso día tras día en diferentes programas de televisión tanto aquí como allá que si no le ponen atención en Santo Domingo a las autoridades dominicanas toda la que mencioné todas las instancias desde el Tribunal Constitucional el mayor hasta el fiscal electoral pasando por todas las juntas interlectorales por el TCE Tribunal Superior Electoral por la Cámara de Cuentas si no le ponen atención que no se la han puesto esto no va a quedar más nada que traerla a las autoridades norteamericanas porque todas las delincuencias y los crímenes se hicieron aquí en territorio norteamericano y contra ciudadanos norteamericanos como yo y ellos han hecho caso omiso a mí no me queda más nada que limpiar mi nombre limpiar el trabajo de mi gente que ganamos ganamos de calle y lo voy a demostrar ganamos de calle y lo voy a demostrar y eliminar el fraude a los criminales para que no vuelva a suceder a otros gente de bien como es Montrobel como es Julín Mateo si usted se tira un día a diputado usted no va a querer que le hagan lo que me hicieron a mí así que yo también lo estoy protegiendo a usted entonces en cuanto al libro La cara rota de la diáspora el libro da todos los recibos financieros el debacle financiero de más de 5 millones de dólares que se perdieron del horario ¿qué está pasando aquí? porque yo estoy hablando y me están como interrumpiendo yo quiero que sepan una cosa el micrófono está apagado está prendido está prendido está prendido y todo lo que yo he hablado en el barco me tenían que poner uno de sonapa mía porque yo voy a usar las manos ahí ya se oye mejor perfecto bueno no quiero voy con aquí Eddie yo soy peligroso en eso soy un hombre muy humilde no yo no soy sensible está muy sensible ¿quién yo? no yo soy un hombre justo adelante a mí hay que oírme también claro claro y estamos para eso yo quiero decirle a todos lo siguiente el libro la cara rota de la diáspora destapó sencillamente con su auditoría que la tengo aquí que del erario público se perdieron 5 millones de dólares que todavía no han podido desresponder las autoridades de la Junta Central Electoral anterior la nueva Junta Central Electoral si dijo lo mismo que dice la auditoría de nosotros y la auditoría del faro latino y la auditoría de las cámaras de cuentas que la han escondido que no han querido sacar en el pueblo dominicano aquí hubo un desfalco de más de 5 millones de dólares y se robaron una diputación porque desacataron la ley 793 2020 del Tribunal Superior Electoral donde había que contar los votos nulos revisarlo volverlo a colocar en la cuenta y no lo hicieron lo quemaron se lo robaron y lo contaminaron un video ponme el video que ahí resume todo lo que yo debería de hablar que lo dicen Univisión Telemundo y todo el que estuvo cubriendo Canal América esos días póngalo ahí Queremos cárcel para los criminales del 5 de julio del 2020 de la Junta Central Electoral y las Ocles de New Jersey Pensilvania y Washington D.C. Exigimos respeto para nuestro país para nuestra democracia y para nuestra comunidad en el exterior llamada diáspora y claro está para todos nuestros constituyentes de aquí y de allá para nadie es un secreto que la Junta Central Electoral orquestó una mafia electoral a lo largo de todos los Estados Unidos de América en las pasadas elecciones del 5 de julio de este año del 2020 esa mafia electoral fue dirigida por la dirección del voto en el exterior apoyado por la máxima de la Junta Central Electoral quienes gastaron un presupuesto multimillonario y muy cuestionable para salirse con las suyas en esta mafia también participaron algunos administradores algunos funcionarios y algunos jueces de las Ocles de New Jersey Pensilvania y Washington D.C. recordemos que el día de las elecciones 5 de julio del 2020 todavía a la una de la tarde de las valijas con las boletas y el material de trabajo no habían llegado a un significante número de los colegios electorales en Estados Unidos de América a esto se le suma que ni el personal oficial que trabajaría en los colegios electorales estaba completo o disponible además a última hora el mismo día de las elecciones muchos colegios fueron cambiados de lugar de local y dirección esta situación hizo que con la pandemia en todo su apogeo la mayoría de los votantes constituyentes se marcharan a su casa y nunca pudieron regresar a votar porque aunque los colegios electorales comenzaron hasta con 5 horas de retraso todos ellos cerraron a la hora ya establecida es decir abrieron con largo retraso pero cerraron en el tiempo normal a todo esto se le añade que los funcionarios de los colegios electorales en su gran mayoría como los presidentes secretarios y vocales fueron escogidos prácticamente en las calles o de los pocos votantes que quedaban alrededor la mayoría de los cuales pertenecían a la línea política que esta mafia electoral de la junta central electoral de la república dominicana en estados unidos de américa representaba y en otro caso muchos de estos funcionarios electorales escogidos de las calles no tenían ningún entrenamiento ni concepto de lo que tenían que hacer esto conllevó a que estas elecciones del 5 de julio del 2020 fueran caóticas y de costa a costa en los estados unidos de américa los constituyentes daban la misma queja de que los colegios electorales estaban en mano de una junta central electoral vendida anarquista y parcializada que promovía el desorden la ilegalidad y la inconstitucionalidad esta junta central electoral no desempeñó un papel neutral ni un arbitraje imparcial en la administración y organización de estas elecciones bajo esas condiciones a esta mafia electoral le fue fácil hacer y deshacer todo a su conveniencia lo que resultó en la anulación de 5.677 votos en la circunscripción número uno del exterior y a pesar de una muy baja cantidad de votos emitidos la junta central electoral procedió a validar lo mal hecho y cuando se le pidió revisar esta astronómica cantidad de votos nulos la junta central electoral se negó y aun cuando el tribunal superior electoral por sentencia falló que todos los votos nulos tenían que ser revisados en la circunscripción número uno de Estados Unidos de América en desacato a este fallo del tribunal superior electoral la junta central electoral prefirió y decidió desaparecer estos votos nulos y o mandarlos a quemar con esto la mafia electoral de esta junta central electoral perseguía dos cosas primero obstruir la justicia destruyendo las pruebas de su corrompido proceso electoral y segundo no permitir que se cuenten los votos para que el doctor yomare polanco no sea pronunciado ganador en la contienda en las ocles de la junta central electoral de washington dc y de pensilvania desaparecieron los votos nunca se pudieron contar los quemaron aun sabiendo que tenían que ser contados por orden judicial mientras en la ocla de new jersey rompieron la cadena de custodia violaron todas las valijas se robaron 28 colegios destruyeron 32 colegios y el resto 74 colegios fueron contaminados la mayoría de ellos no se pudieron identificar las evidencias los testigos y documentos que sustentan lo narrado anteriormente son abrumadores y constituyen el crimen de las elecciones más corruptas nunca visto en la historia de nuestro país y sin lugar a duda son también un atropello constitucional sin precedentes a nuestra democracia y a nuestra diáspora y si a esto le sumamos los millones de dólares gastados por esta mafia electoral de esta junta central electoral para montar esas caóticas y a propósito desordenadas y maquiavélicas elecciones entonces podemos decir que estamos en frente del crimen electoral y financiero más horrendo de todos los tiempos de nuestra república dominicana especialmente en contra de nuestra diáspora un atropello sin precedente en contra de nuestra comunidad en el exterior lo cual no vamos a dejar impune por eso pedimos cárcel a los criminales de aquí y de allá que diseñaron y protagonizaron dicha mafia exigimos no más impunidad contra los funcionarios corruptos y criminales vamos vamos a bajar aquí estamos aquí ya vamos a bajar aquí vamos a una pausa comercial y luego volvemos con preguntas una cuanta cosa más que va a presentar el doctor y una cuanta llamada pero vamos a una pausa después está bien después que ustedes agrupe no yo no está bien tranquilo vamos a una pausa vamos a una pausa hay pausa vamos a la pausa y volvemos vámonos vámonos señores ese debate se pone buenísimo yo sé que están ahí en expectativa el gregorio morrobel tiene una pregunta para yomar o para o para yulín no la pregunta es para yomar fíjense y la voy a motivar en primer lugar yo entiendo que yomar el polanco está ejerciendo un derecho y eso no está mal ahora bien lo que hay que entender cada cosa tiene su escenario y no involucrar una con la otra porque entonces se pierde el contenido se diluye y ya yomar está en la corte cuando usted va a la corte usted le deja a los jueces que le terminen un aplauso perfecto un aplauso esa es la verdad ahora que pasa miren la democracia se sustenta en el sistema de partido la democracia está por encima de todo siempre yo me sacrifico por la democracia y a el PRD en el 78 le quitaron cuatro senadorías a la mala Balaguer porque él quería control del congreso iba al senado iba a entregar el gobierno pero no así el senado porque jugaba un papel determinante a Juan Bosch le hicieron fraude en el 90 indudablemente en una campaña que se invirtieron miles de millones y millones de pesos a Peña Gómez le hicieron fraude en el 94 hubo que hacer un acuerdo para llevar quitarle dos años a las elecciones y poder hacer en el 96 elecciones a Leonel Fernández le hacen un fraude en octubre del 19 en la primaria y yo recuerdo que Juan Bosch era que se vaya allá eso duró tres meses pero todo ha transcurrido los entes políticos entienden que cuando ya no hay posibilidad de lograr un objetivo preservan la democracia el sistema que es lo que prevalece en este caso hubo una junta que se cuestionó desde el principio nosotros cuestionamos el PLD como estábamos en el partido que yo estaba en ese partido cuestionamos esa junta por lo que estaba haciendo ahora Yomare la pregunta es la siguiente si hoy usted tiene todos los argumentos que usted entiende pertinentes para usted demostrar que le hicieron un fraude ¿por qué a este antirujuego todavía se sigue ejerciendo el mismo concepto en función de una junta cuestionada a una junta nueva que hoy entendemos que es responsable y está haciendo un trabajo loable valioso para que se pueda recuperar lo que es la credibilidad de la junta y usted no separa una cosa de la otra es que están separadas lo que no se puede separar es la corrupción y la impunidad ¿cómo tú vas a permitir a un país tan pobre como el nuestro con gente tan necesitada que le roben 5 millones de dólares en la cara de nosotros de ustedes y lo van a permitir cómo van a permitir que a esta gente de la vía por la comunidad en el exterior en homenaje a Yulín de nuestra comunidad en el exterior vamos a permitirle que le quiten a un diputado que sea más de una década se ha acodeado con todas todos los grupos culturales deportivos políticos profesionales empresariales de costa a costa más de una década y viene un don Juan o una doña Juana a quitarle a su par del lugar y por qué tú tienes que permitir que te roben tu casa que tú sabes qué te robó cuándo te robó quiénes te robaron cuánto qué cómo dónde cómo tú lo vas a dejar libre para que te le robe también a tu vecino y te vuelva a robar tu casa no señor si Leonel Fernández o los senadores de cuando Balaguer o los que se han dejado hacer fraude se han quedado tranquilos es problema de ellos yo tengo el derecho de llevar esto hasta las últimas consecuencias porque los culpables son los criminales todos los que por omisión están pecando como ustedes usted está pecando por omisión si quiere dejar que eso se quede así y todos los funcionarios del gobierno actual y el anterior que han permitido que gente delincuente vengan a delinquir a territorio norteamericano en nombre a la democracia dominicana eso no se puede permitir yo voy a ver el juez que tiene este caso esto que usted está demostrando aquí es el juez que tiene que demostrarlo está allá que va a juzgar pero en este caso aquí yo no veo la necesidad de usted querer convencer porque le falta sensatez monrobel de lo siguiente tengo 30 meses enseñando esto y hablando esto para no llegar a donde un juez de aquí y todavía ustedes no abren los ojos es como el faraón que Moisés le decía déjame a mi pueblo salir te van a pasar 10 plagas hasta que se le murió hasta el niño mayor se le quemó se le ahogó todo su ejército y como quiera no, eso no es una fábula es una fábula es un cuento es un cuento una historia y este un cuento no, es una realidad como dice Morrobel la pregunta es la siguiente yo estoy en contra de que se roben el dinero yo estoy contigo yo estoy en contra de que maltraten al pueblo dominicano pero yo no yo no comparto contigo y espero que lo explique como seguir difamando una institución que ya lo que estaban se fueron y ya tú tienes que esperar la decisión de un juez y no seguir con esta cantaleta destruyendo la institución dominicana donde hay personas malas espero que sea breve porque espérate yo quiero responder no, que hay un problema aquí hay un problema hay que responderle a él aquí se resuelve todo aquí cada persona aquí cada persona está cogiendo 10 minutos 3 minutos no, no, no aquí el que necesito el tiempo soy yo Jolín y yo en primer lugar esto no es una cantaleta esto es demasiado serio para hacer una cantaleta si usted considera que las cantaletas son así busque en el diccionario lo que quiere ese cantaleta número uno número dos no importa el que usted o haya otro se haya opuesto a que yo fuera el candidato del PLD fueran los números que me dieron a mí el único que podía ganar del PLD de todos tus candidatos era yo y por eso salió otra cosa yo no soy un advenedizo del PLD yo estoy aportando al PLD de 2010 y quizás es cuando Rusia y quizás tú no lo sepas porque tú no has estado envuelto en la comunidad como yo lo único que yo le traje al PLD no había necesidad de estar dentro del PLD porque dentro del PLD están todos ellos sentados haciendo nada era ir a buscar los votos en Virginia en Carolina del Norte en Florida en Massachusetts ese fue mi trabajo si usted no quiere reconocer o ellos problema de ustedes ahora este no es el problema del PLD y Polanco el problema del PLD y Polanco está claro está en la corte este es el problema ahora que Yulín y yo estamos claros aquí queremos dejar claro que yo si tenía posibilidad de ganar no como yo dicen a Yulín le quiero decir claro ahí le enseñé a Nueva York yo gané Nueva York yo gané en New Jersey y yo gané a Washington D.C. y donde se quemaron los votos también gané pero por qué quemaron los votos por qué no dejaron que se contaran los votos para no dejarme pasar y eso es todo si se hubiesen contado los votos no estuviéramos aquí ahora fue el Tribunal Superior Electoral sentencia fallo 793-2020 que nos dio a nosotros permiso de revisar y contar los votos y cuando venimos que se hace el inventario el 30 de julio todo está ahí cuando venimos ya el día 5 el 31 lo habían desbaratado lo habían quemado lo habían saboteado todo eso va para corte y eso va en preso entonces Yomare Yomare usted obtuvo ganancia de causa en la corte de allá pero aún así entonces las autoridades desacataron desacataron Nivelto Crucerámica está en lo que ellos dicen la antigua la anterior junta que ellos tienen razón la de ahora es muy loable yo no tengo problema con la de ahora pero que haga su trabajo porque la de ahora hizo su trabajo hizo las mismas investigaciones que nosotros hicimos perdón perdón hizo las mismas investigaciones que nosotros hicimos y arrojó lo mismo desfalco del área público quema de boletos y desacato de la sentencia qué es lo que pasa a esta nueva junta por qué yo tengo que seguir cantalateando para que no pase para que no pase para que la junta actual actúe ellos tienen oye el TCE cuando quemaron los votos dijo que ninguno de los tres el 13 de agosto se podía juramentar el 16 de agosto perdón y que hizo otra vez Castaño Guzmán volvieron y desacataron que en nuestro país no hay hombre que se haga la ley el reclamo de Polanco yo lo estoy entendiendo bien claro ya él tuvo verdad él obtuvo ganancia de causa la junta anterior la desacató pero qué hace él el que tenga la lágrima honda que comience a llorar temprano él le está diciendo que él no quiere que pase en lo adelante lo que le pasó a él y él sigue con el proceso a los a los a los ¿cómo se llama? a los anteriores miembros de la junta eso es claro la organización de ahora hereda hereda todos los problemas anteriores yo quiero yo quiero aquí Diosmario acaba de entregar esta santa de la junta central electoral aquí dice un boletín provisional así es o sea no oficial esto no dice que es definitivo pero yo lo voy a asumir es provisional provisional ahora es que faltan otras cosas mira lo que voy a decir ustedes saltaban los votos nulos el asesor político tuyo tiene que quizás revisar más porque está brigando con políticos y los políticos tratamos de profundizar las cosas para cuando uno las habla tener una base lo primero es que el diputado de Ultramar dijimos que se sacaba por el método de Gó él dice yo gané en Nueva York porque fíjense nosotros sacamos nosotros en Nueva York sacamos dice él y dice el el PRM 21.657 votos ¿cuánto por ciento? PRS un 54.83 exacto y ustedes sacaron un 19 por ciento punto 8 sí pero que pasa yo te voy a dejar ahora para la escuela para que tú me lo desnude a mí ahora y me lo demuestres aquí ahora para yo decir que ganaste hazme esa misma ecuación esa misma ecuación yo te la tengo aquí y que te dejo míralo aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Nueva York enfoquen ahí 38.882 lo mismo que él está poniendo vayan viendo esos fueron los votos válidos PRM 21.657 lo que dice aquí PLD 7.613 lo que dice aquí ahora bien 54.38 nosotros lo que dice ahí 19.09 lo que dice aquí New York el diputado es de la circuncrición no es de Nueva York ahí vamos arriba por el sentado cuando usted coge ese mismo ejercicio yo quiero que me lo haga escúcheme y me lo demuestre aquí cuando él me demuestre aquí en el ejercicio yo digo Gamón o sea con la sumatoria de toda la sumatoria correcto oye como queda esto ahora si él me demuestra eso aquí yo le voy a decir que aquí dice aquí dice aquí dice que nosotros en la circuncrición cogimos 43.337 exacto que es un 56.86 y ustedes cogieron 14.200 par de 9 que es un 18.76 si usted divide los 56.86 digo los 56.86 entre 3 nos da a nosotros 19.95 digo 18.95 y al PLD le da 18.76 yo quiero que usted me demuestre lo que yo estoy diciendo ahora que esto es contrario fíjese que coincidimos en Nueva York ahora búsqueme Filadelfia búsqueme va a decir concreción y va a ver que todo eso que está ahí está desmontado es realmente que hay que entender para concluirle a ustedes que el problema esto es político y a veces algunos comerciantes se ligan con los futuros políticos fíjense que yo en un papelito en un papelito por no querer traer en un papelito le traigo y le pido aquí ahora concidimos en el primer ensayo llámese New York gané ahora voy a concluirle diciendo esto gané pero señores ¿cuál culpa tenemos nosotros los partidos? que Diomari diga que aparecieron 800 votos en blanco eso quiero yo dentro de la elección de aparición así para que el monro no salga puedo ya tengo ansiedad de ganar tengo ansiedad de ganar nos quedan 8 minutos yo necesito ganar señor esto es lo que es importante Julien, gracias usted es un caballero yo lo bendiga lo digo de corazón lo digo de corazón puede contar conmigo mira para lo que sea yo soy así pero usted acaba de perder precisamente los votos que hacen falta son los quemados 6 mil votos olvídense de eso por ahora olvídense de esos 6 mil votos pero no hacen falta esos son los que el mismo TC y el TC dijo que habían que contar que revisar faltan son los números que le acaba de dar en la suscripción completa me faltan los de Pensilvania quemados todos los quemó perdón Isela Almonte que se murió hace dos meses que Dios la tenga en paz lo mandó a quemar y Lara Cuen mandó a quemar a Washington DC como quiera como un debate como un debate porque aclarar como un debate yo quiero preguntarle a él electoralmente dice la regla que si yo te llevo 100 y faltan 20 por contar que se hace con los votos perdón perdón ¿puedo terminar? perdón ¿puedo terminar? no son cosas ¿puedo terminar? yo tengo que terminar perdón perdón a usted salió 6 minutos más y yo nada más llevo uno es verdad oigan oigan los números que acaba de decir Julín son los verdaderos nosotros ganamos vamos a poner los lentes a Nueva York no es lo que él dice faltan cero ya por contar nada más faltaban los votos nulos los votos nulos perdón este New York ¿qué dice ahí? New York nosotros tenemos 19% y ellos 54 pero en esta condición perdón perdón no no esto es Nueva York está bien pero perdón perdón buscámoslo todo Nueva York enfójame aquí perdón se terminó Nueva York nosotros con 19% y ellos con 54 yo estoy en la ley de Hunt mi voto vale en 3 los de ellos valen 1 porque yo estoy luchando por un primer lugar ellos por un tercero multiplica 19 por 3 son 57 y ellos tienen 54 perdieron New York perdón 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 Washington DC los mismos los mismos ya están en cero ya terminaron el conteo sí cero y tienen los nulos ahí ahí dice 29 59 nosotros 29 59 anótalo ahí y ellos 56 multiplica 21 por 3 no escúcheme perdón 63 este tanto está mal pero ustedes tienen ustedes cogieron 405 votos que son 21 puntos no es Washington pero mira lo que Washington perdón déjame terminar por favor Washington Washington y que dice ahí disputado el exterior ya terminaron todo con el apartante cero ya verdad y me quemaron los votos ahí y que dice ahí 21 21.59 56.34 multiplica 21 por 3 63 y ellos 56 gané a Washington perdón perdón 21.59 56.24 perdón no yo lo voy a buscar New Jersey también pierden que New Jersey ellos ajá claro que pierden que New Jersey perdón se le quedó New Jersey no no se puede quedar porque es en mi estado ahí fue que quemaron ellos todos señores yo para que tienen que buscar hacer el dinero ya esto no se va a revertir ya esto yo para que no se va a revertir y quien dijo que esto se tiene que revertir New Jersey mira New Jersey gracias hermano señores aquí está New Jersey pero aquí también lo mismo lo mismo cero votos ya cero terminaron ahora quedaban 21 que dice 2.700 2.700 pero perdón 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 estoy en New Jersey ya ya gané New York ya gané Washington estoy en New Jersey 19.64 19.64 y ellos 58 53 58 58 ok ahora yo tengo ve mirando perdón multipliquen 19.54 por 3 son 58 58.70 58.72 58.62 le da y y ellos con 58 puntos 53 perdieron perdón y ya cuando termino el de 58 puntos es el sentido perdón déjame terminar déjame terminar perdón yo gané porque tú dijiste que si yo te demostraba que yo había ganado tú lo oigo no queda 5 minutos del programa que no lo lleve termine yulín oigan todos oigan todos lo que me están viendo el abuso que cometieron muchos peleístas muchos de la onda central electoral y muchos perremeístas no se puede perdonar esta diáfora ganó ya un minuto yo gané claro la tercera disputación en Nueva York está demostrado en Washington DC está demostrado en New Jersey está demostrado Pensilvania me quemaron los votos si yo no gané Pensilvania porque me quemaron los votos los otros no pudieron haber ganado tampoco porque no le contaron todos los votos tiene sentido perdón el TCE el TCE perdón el TCE tribunal sobre electoral que le sacataron la orden perdón la CCC el señor pero y esto el TCE que le sacataron su sentencia mandó a ninguno de ellos a juramentarse el 13 de agosto y yo tengo la resolución Castaño Guzmán volvió y hizo caso omiso porque la junta ya vendió mi disputación ¿por qué? y quizá el peleo también ¿por qué? por impunidad y esa es nuestra teoría Dime Filadelfia a favor Filadelfia se quemaron los votos quemaron 200 por la junta se quemaron los votos quemaron la junta dice que en Filadelfia nosotros cogimos el 60.69 contra 16 esto yo concluyo y me quemaron 2700 votos yo quiero ahora que tú me sumes a donde tú ganaste pero lo sumes todo y va a ver que cuando usted sume el universo de los votos usted va a tener en el universo atiéndame un atiéndame usted va a tener un 18 ya yo entendí que los políticos no saben los empresarios no saben política pero los políticos no saben de números ¿y qué más números tú quieres sumar? pero yo le digo ¿qué más números? búscame los que me quemaron y te gané a Filadelfia también lo que le quemaron ¿qué tú quieres preguntar? pregúntale pregúntale Jolín no tiene cómo demostrar el poder que el amor no lo tiene porque si lo sumas todo y lo dividen entre tres nosotros que la paniza Jolín un momentito pregúntale pregúntale porque ya esa gente se fueron de la Junta tú decías que no seguía ok alguien dijo que no se podía seguir porque ya esa gente se fueron de la Junta pero el que delincuente pero hay que decirle a la población que el que delincuente esté en el lugar o esté en la banca sigue siendo un delincuente ahora bien ahora bien yo lo escuché ahora bien yo estoy de acuerdo que a la población se le siga diciendo esto en los medios de comunicación para que no siga pasando yo estoy de acuerdo con esto y si y si gana si a usted le dan que ya me la dieron ganancia de causa pero perdón ¿qué va a pasar? una llamada pero perdón si le dan ganancia de causa ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con esa diputación? esto no es esto es más que una diputación lo que yo quiero es que toda la gente que nos esté mirando de aquí y de allá sepan que nosotros estamos porque el voto en el que yo continúe pero sin corrupción y sin delincuentes una pregunta esto es bueno usted se va a postular en el 2024 otra vez hoy decidí que sí porque le gané a Julián yo no gané yo no gané yo no gané ¿por qué partido? yo no gané 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 gracias a Montes por postularme gracias ¿cuál partido? por todo porque todos me quieren y todos votaron por mí y algo que yo quería decir que no se dice en el programa de hoy es que nosotros sacamos a votar más de 30 mil personas de un padroncillo que tenemos 90 mil aquí en la diáspora y solamente oficialmente nos cuentan unos 15 mil votos y esos 15 mil votos eran más que suficiente para ganar con Lady Hunt y sin Lady Hunt como quiera ganamos que nadie nunca había sacado 15 mil votos nuestro candidato presidencial el PENCO sacó 9 mil y ante todos los diputados nunca habían pasado de 6 mil 7 mil votos además que ganamos les repito a Nueva York ganamos a New Jersey incluso que nos quemaron 2 mil 700 votos en New Jersey como quiera ganamos ganamos la la Ocle de Washington dice que también nos quemaron los votos y la ganamos como quiera en Pensilvania nos quemaron los votos y como quiera ganamos prometieron 450 votos a última hora todo eso va para la corte familia y todo eso ustedes lo apoyan y todo eso hay que dejarlo así yo con 15 mil votos mal contado oficialmente mal contado mal contado porque no me están contando lo que quemaron si ustedes creen que Polanco y su gente van a dejar eso así ¿quiénes son ustedes? criminales y todo el que apoya ya sea por omisión a ese grupo de criminales del siglo 2020 debería también ir preso porque la Biblia no se equivoca y dice que se peca por palabra y omisión hay muchos por ahí pecando por palabra y por omisión no por ignorantes no porque se benefician del sistema se capitalizan de esas elecciones ¿cómo van a ser las elecciones la fiesta democrática si la mayoría si la voluntad de la mayoría no es la que se cuenta? bendiciones POR ANTES POR ANTES POR ANTES Gracias.